buenos días buenas tardes cómo están compararla hoy andamos sobreviviendo espero se encuentren bien caballeros y caballeras chiquillos y chiquillas decía fox el presidente de méxico como estaban por ahí pues miren hoy andamos de patriotas señores me voy a trabajar a ver si me encuentro un loco racista que diga por qué trae sus gorras en eeuu no mexico sí pero no pasa nada señores porque esta gorra señores porque hoy estamos de fiesta los mexicanos señores es el día más grande de nuestro país es se celebra la independencia de méxico señores por eso es de que vamos de patriotas un poco aunque muchos piensan que ya uno no es mexicano cuando deserta de su país se sale no entonces aunque muchas personas me han tirado me han dicho que yo ya no soy mexicano que todos los mexicanos que corren de su país es porque no aman a su país pero no hay problema yo soy mexicano hasta la madre y hasta el día que me muera soy orgulloso de ser mexicano me imagino que todos los hermanos de otros países son orgullosos de la tierra del país que nos vio nacer entonces el día de hoy 15 de septiembre a las 11 de la noche es cuando el presidente sale en el balcón del palacio nacional de méxico y da el grito de independencia todos los presidentes en turno esa es la tradición a las 11 de la noche parece espero no corregirme y regarla a las 11 de la noche y se celebra la independencia que tuvimos parece que en el año 1810 fue la independencia que logramos separarnos divorciarnos de españa porque españa nos invadió y nos quiso tomar como como de su propiedad entonces los mexicanos se armaron en valor y vámonos a pelear con esos españoles y por eso hoy a las 11 de la noche sale el presidente a decir mexicano que viva la independencia de méxico y es un día muy grande este yo lo pienso ver pienso regresar a mi casita al rato mi esposa por ahí está preparando una comida muy rica mexicana este nosotros celebramos nosotros en familia pequeña somos tres mi esposa mi nena y yo y siempre hacemos este tipo de celebraciones porque aunque mi hija es americana pero es mexicana de de opción porque nosotros la hicimos ciudadana mexicana porque queremos que ella tenga los mismos derechos que los papás queremos que si el día de mañana ella decidirá vivir a méxico o comprar una propia en méxico ella puedas tener los mismos derechos que yo y que su mamá también nosotros le tratamos de inculcar todo lo que más se pueda de nuestras raíces de 12 de 12 de diciembre vamos a la iglesia etcétera etcétera en mi casa no hablamos inglés no tratamos de hablar inglés una palabra porque queremos que mi nena ahora que está pequeña que ella se le haga su su idioma español muy fuerte y queremos hacerla bilingüe y así el día de mañana ella decide no seguir hablando su idioma que papá y mamá le regaló y que le queremos inculcar ella verá entonces a nosotros somos muy muy mexicanos somos muy orgullosos de ser mexicano mi esposa y yo no nos avergonzamos de dónde venimos de nuestra cultura de nuestra raza de nuestro idioma y esperemos que también nuestras dos hijas también hagan eso con con sus hijos no esa es la idea esa es la idea caballeros pero por eso es de que el compita rala anda de de mono hoy vestido de patiota pero aquí andamos señores pues hoy es un día muy bueno para trabajar si ustedes salen a la calle puede ser un día muy productivo nada más que acuérdense que hay que cuidarse mucho porque hay mucha gente tal vez loca en la calle tomando puede haber crimen desgraciadamente es cuando esas fechas es cuando se destapa el crimen en méxico o y puede ser un poco peligroso pero espero y todo salga bien y lleguen a su casa con un poco de platita en sus bolsillos que ese es el propósito pero los voy a pasar a dejar porque estoy a punto de empezar mi día caballeros cuídense mucho dios me los bendiga el compita rala desniciado para el mundo y que viva méxico señores chau chau